La Asamblea El martillo aceptó la culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, pues había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo con la condición que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la Asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el cerrucho y dijo, Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabajó con nuestras cualidades. Y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La Asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba firmeza, que la lija era especial para pulir y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se dieron cuenta que eran un equipo capaz de producir muebles de calidad y se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de poder trabajar juntos. Esto mismo ocurre con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando una familia, una iglesia o el personal de una empresa buscan a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. Lea lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 2, 20 y 21. Y recuerda, aunque para otros seas descartado por tus defectos, solo en las manos del Maestro eres útil. Deja que Dios te use para lo que Él te diseñó. Al taller del Maestro vengo, pues Él me curará. Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. A las herramientas del Maestro, mi alma el remén dará martillo en mano y mucho fuego. Aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar. Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Celestial exterior. Celestial exterior. Al taller del Maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá. Al taller del Maestro vengo, pero mi alma aquí está. Al taller del Maestro vengo, no importa el tiempo que allí debes dar. Al taller del Maestro vengo, no importa el tiempo que allí debes dar.